Bueno, uh, mi chet. Tapada, toma, tapada la... ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 Padre precioso, Padre de misericordia En el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador Aquí está tu iglesia mi Dios Tu cuerpo aquí está, tú eres la cabeza mi Dios En ese nombre que es sobre todo nombre Bautizamos a Edwin para dentro del cuerpo de Cristo En el nombre de Jesús Oh Señor Jesús en tu santo nombre Bautizamos a este varón, Aleluya Oh Señor Jesús, gracias te damos, Madre Gracias maravilloso, gracias bendito Gracias mi Dios eterno, la gloria es tuya, el poder es tuyo Entregamos esta vida mi Dios Toma control de este varón, Madre Señor Oh bendito esta vida es tuya, la gloria es tuya Padre Este discípulo es tuyo mi Dios Guarda y cuida, bendice a este hijo Padre Yo te lo pido, yo te lo ruego Yo te pido Padre que bautices en el nombre de Jesús Que bautices con tu poder, con tu santo espíritu Gracias papito lindo, porque tú ya lo dijiste Tú ya lo dijiste Juan Bautista, dicen en la palabra Padre Que el bautismo de agua es para arrepentimiento de tu padre Pero tras de mi viene otro, que es más poderoso que yo Él los bautizará en espíritu santo y fuego Yo te pido Padre que bautices a tu hijo con tu santo y bendito espíritu Gracias mi Rey eterno, gracias mi Dios amado, gracias Padre amado En el nombre de Jesús, levanto los brazos de mi hermano y dígale Gracias mi Señor Jesús, gracias mi Dios eterno Por haberme alcanzado con tu misericordia Ayúdame Señor a hacer ese verdadero futuro A perseverar en tu palabra Yo te doy gracias Padre en el nombre de Jesús Amén Bienvenido al cuerpo de Cristo Amén mi hermano Amén mi hermano Amén